Contigo quería hablar. Hola, ¿no? Hola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué armaste todo ese show? ¿Por qué te burlas de mi prima? ¿Show? Jimmy, me volví loco buscando a Yuli cuando ese psicópata la secuestró. Arriesgué mi vida. Y no porque sea un héroe, sino porque la amo. ¿Te pareces un show? No, no me parece un show, pero mi prima dice que no la amas y que eres un gilerito y que la usaste como parte de tu colección. La verdad es que no sé qué he hecho o dicho para que piense eso. Pero no me lo quiere explicar. La verdad, Cristóbal, es que Yuli no es ninguna loca. Y a mi vieja la respetas. ¿Qué le dice la señora Charo? A ver, compadre, las viejas son sagradas. ¿O acaso yo le he puesto un número a tu vieja? Perdón, Jimmy, pero no sé de qué me hablas. Ay, ay, ay. Esté loco, esté loco. Las cosas caen por su propio peso. Tiempo al tiempo, causa. Y mi vieja no es un 10. Por favor, hijo, olvídate de esos pesuñientos que esos apestosos. ¿Qué es eso de estar atrás ahí de la enfermerita como un sonzonazo? Papá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Papá qué? Sí, soy su papá y yo les voy a decir las cosas como son, de frente, sin rodeos. Ustedes son jóvenes, brillantes, hermosos y malditos. ¿Qué hacen atrás de esos pichiruchis? Mira, papá, entiendo tu punto, ¿sí? Pero respétanos, estamos hablando de nuestros sentimientos. ¿Nuestros sentimientos? ¿Cuántos añitos tienes? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí pegado de tus amores adolescentes? No son amores adolescentes. Lo que siento por Julia es amor de verdad. Tú le has dado el mal ejemplo. Papá, por favor. Amor de verdad, amor de verdad. ¿Qué sabes tú de amor de verdad? Julias van a ver un montón en tu vida. Juli, papá. Y no, nunca he conocido a alguien como ella. Obvio, nunca has conocido a nadie como ella porque ella no pertenece a tu contexto socioeconómico. Por eso te parece exótica, diferente. No, no es eso. Nunca he conocido a alguien como ella porque ella sí ha creído en mí, ella se ha preocupado por mí como alguien no lo ha hecho. Sí, claro, hasta que le declaraste tu amor y te choteó. Sí, ¿sabes qué? Cris, mi papá tiene razón. Sí, ya está. No puedes seguir humillándote de esa manera. O sea, tú ya le declaraste tus sentimientos y ella no quiso nada. Ya está, olvídala. Obvio, más como Alesia. Alesia y yo hemos decidido olvidar a nuestros exes. Juli no es mi ex. Bueno, pero no quiere nada contigo. Bueno, eso me dijo. ¿Ya ves? Únete a nuestro club. Nosotros vamos a ayudarte a no recaer. ¿Qué club? El club ignora a tu ex. Únete. Obvio. Oye. ¿De dónde vienen? De la casa de mi papá, te dije. Solo que Cris me dio el encuentro. Sí, es mejor cuando vamos los dos. Ay, qué bueno que lo visiten. Se quedó piconazo por el viaje increíble que tuvimos. Ah, seguramente cree que me quedé visitando amigos o que me fui a Europa. No, le dije que volvimos juntas. Sí, bueno, yo tengo que tomar unos fotos. ¿Sí? Ay, yo voy a ir a descansar. Estoy muerta. Lo que tenga que hacer. Sabe que estoy aquí y sigue sin asomarse. Mejor no lo invoco. Chú. Chú, Ale. Bye. Ale. ¿Puedes venir un ratito? Obvio. Esa linda. Es por todo lo que me trajiste. Ay, no, de nada. ¿Te quedó? Me quedó muy bien. Amo, amo, amo. Yo sabía. Ale. Yo sé que es difícil olvidar a una persona a la que has amado por mucho tiempo. ¿Por qué me dices eso? Porque me duele verte fingir, Ale. Me duele verte decir que la has pasado súper bien y que has conocido gente súper cool y que ha estado todo súper chévere. Bueno, es que así fue. Pero nada de lo que has hecho te ha servido para olvidarte de Jimmy. No creo que negar tus sentimientos Ale sea la mejor terapia. Es que yo ya no sé qué hacer para olvidarme de él. Yo creo que no hay fórmulas. Es simplemente darle tiempo al tiempo. Es horrible. No lo soporto más. Ale. No sé cómo ayudarte. Solo quiero que sepas que estoy acá para ti. Siempre que lo necesites. Si quieres hablar, si quieres llorar, yo siempre te voy a acompañar. Prima, ¿qué haces aquí? Prima, tenía calor. ¿Y el calor te pone triste? Me encontré con Cristóbal. ¿Lo encontraste o lo fuiste a buscar? No, lo encontré. ¿De casualidad? Sí. Sí, yo estaba regresando con mi mototaxi y justo salió de su casa. ¿Y lo golpeaste? No. ¿Él te golpeó? Tampoco. No. Pero sí lo cuadré. Le dije que no podía burlarse de ti ni de nosotros. ¿Y se burló el aneo todo? Sí. Pero ya no creo que le queden ganas de burlarse de ti o de mi vieja o de nuestra familia. ¿Sí? Gracias, primo. Te acuerdas. Tenemos que hacer crecer más nuestro billete, compadre. Sí, yo también estoy pensando en eso, compadre. ¿Pero cómo? ¿Qué hacen los billetones, los pudientes? Invierten. Sí, pero ¿invertir en qué? Creo que se me está ocurriendo lo interesante, compadre. Sí, yo también estoy pensando en que el candidato es un candidato. ¡Pero qué oye! ¡Pero que no te va! ¡Pero qué oye! ¡Pero qué oye! ¡Pero qué oye! una reunión de negocios. ¿Qué come que adivina? ¿A la bien qué? ¿La firma tienen una reunión de negocios? Así es, sobrino. Nos ha ido bien con el negocio de los pollipatos y queremos invertir nuestras ganancias. Así es. Así que vamos a ir directamente a las altas esferas. Y en ese caso, solo queda desearles buena suerte. No nos animes tanto, Charo. ¿Qué? No necesitamos que nos sigas la corriente. ¿En qué momento? Ya, 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 Charo. ¿Qué te pasa si mi mamá no te ha dicho nada malo? Es ese tonito complaciente. En el fondo no nos tiene mucha fe. A ver, a ver, a ver. No culpen a la Charo de sus inseguridades, ¿ya? Bueno, siéntense a desayunar y déjense tonterías. Ay, no, no, no. Nosotros cuando hacemos negocio nos gusta hacerlo en ayunas. Así es. Ok, ya. Más bien, familia, ¿a quién le toca cuidar a Melitón? Este café está delicioso. ¿Cuál es? Es el que dejó el señor Luigi, señora. Muy rico. ¿Le sirve un poco más? Por favor. Ay, me han dado ganas de ir a Italia. Ay, a ver a Luigi. No, a tomar café. Estás radiante hoy día, Francesca. Así me siento, radiante. ¿Y tú, Alesia, se te pasó el efecto Fort Lauderdale? No, no. Jamás voy a olvidar ese día. ¿Pero? Pero ya se le fue el acento pitucazonza. No ha tenido nunca acento pitucazonza. No digas eso. Insoportable está. Ya, regresé hablando igual. No, no, no fue así. A mí me gustaba ese nuevo tonito. Oh, my. ¿Quién habla así? Por Dios, hermanita, de verdad. Ya nadie habla así. ¿Y la novia? ¿Cómo andan los preparativos para la boda? Cuéntame. Ay, muy bien. Estoy súper contenta. Todavía no elijo mi vestido. Así que me encantaría que me ayuden a buscarlo. No, 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 no. ¿No, no, no, no? ¿Quién tiene cinta? No, todavía. Hay que sacarla. Ya, te ayudo. Pero, ¿quién te lo va a hacer más o menos? Ay, no sé. ¿Tú sabes alguna diseñadora? Sí, yo no sé. No, 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 no. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción.